¡Suscríbete al canal! Esta iniciativa la verdad que tiene el objetivo de presentar a un super papá como cara que acompaña a Pampers, la verdad es que nosotros desde Pampers lo que buscamos es proteger el sueño de los chicos, el sueño es algo muy importante y la verdad que nadie mejor que Facundo como papá que está en este rol de papá por tres, nos encantó como persona para acompañarnos en esto de Pampers, de sueño radiante y Facundo como un papá radiante también. O sea que Pampers no solo está promocionando este sueño radiante que es super efectivo sino también a Facundo Arana que va a acompañar a la campaña Valga la Redundancia todo este año. Sí, Facundo nos va a acompañar todo este año, la idea es acompañar todo ese proceso y que él esté siempre de la mano nuestra acompañando el sueño de los chicos que es lo que queremos proteger más que nada. Así como Pampers tiene su sueño radiante, nosotros tenemos a alguien que nos deja dormir tranquilo que es Chechu Bonnelli que es la conductora, vos sabías eso. Chechu nos deja dormir tranquilos, bueno perfecto, Chechu y Pampers dormimos todos tranquilos. Entonces vamos a ver que dice Chechu con Facundo Arana en este sueño radiante. Bueno, qué lindo tenerte al lado mío con este fondo, con toda esta gente. Le ten como un poco de presión, ¿viste? Para por lo menos a mí, que soy la que entrevisto. Bueno, y por lo tanto la gente buena onda, está bueno. Yo soy la primera vez en mi vida que doy una nota con un fondo, con un banner que tenga algo que ver con bebés. Con bebés y también dice como una charla frente a muchos niños, a muchas madres. Sí, y mostrando además que soy un entendido en el tema. Te voy a poner a prueba después, pero arranquemos un poco cómo es que estás ligado con la marca. ¿Vos vas a poner a prueba? ¿Vos a mal? Claro, en realidad no, a prueba no te voy a preguntar, porque viste que desde que empezás a ser papá es como que ya empezás a entender mucho el vocabulario. Pero viste que ya ha redoblado puestas. Bueno, me podés enseñar entonces cómo poder ser madre en algún momento. Bueno, contárnosos cómo es esto que, cómo hoy dijiste presente y estás ligado con la marca durante todo un año. Mirá, es tan sencillo como esto. Me pareció primero muy linda la idea de que alguien ligado a algo tan que tiene que ver con los chicos te da su nombre para que vos seas como embajador. Es como darte a su bebé. Entonces una empresa que su marca es como su hijo. Me pareció muy lindo porque digo, bueno, entonces tan mal las cosas no las debo hacer. A ver, ¿y por qué pensás, por ejemplo, que te pueden haber elegido a vos para ser el representante? Mirá, por muchas cosas, pero lo que yo sé, yo me levanto a la noche a cambiar los pañales, es que yo le pego un baño a mi hija y a mi hija. ¿Cuántos pañales cambiás por día? Eso quiero saber. Y en un promedio hoy, un promedio de 12... No. 10. No. Y obvio, por 3. Claro, por 3. Vos multiplicás todo por 3. ¿Te acuerdas el primer día que cambiaste el pañal? Sí, la primera noche. Y lo que pasa es que yo ya había sido tío y padrino de muchos bebés antes de ser padre de los niños. Entonces ya tenía cancha, ya entré con cancha, no me asustó. Ahora, ¿cómo? Digo, no me sorprendía hacerlo con un bebé, lo increíble era que esa bebé era. Pero era tuya. ¿Cómo se vivían con los tiempos con María, por ejemplo? Decir, bueno, hoy te toca a vos o no, no, deja gordita, voy yo, caer tranquilo que hoy me levanto yo, voy a descansar. Los tiempos los manejan los chicos, incluso los tiempos de tu trabajo pasan a depender también de tus chicos. Y así me han dicho que es para siempre. ¿Y en qué cosas te ha cambiado además de todo eso la llegada de India, de Jaco, de Moro? Te cambia todo, te cambia absolutamente todo. ¿A vos? Un día eras un señor y otro día sos, o sea, de un día para el otro sos otro señor, sos otra persona. Te esmerás mucho en ser mejor, porque ahora la persona que vos sos está a la vista y está siendo juzgada todo el tiempo y está siendo vista y va a querer ser imitada todo el tiempo por esos chicos que vos estás criando. Vas al supermercado, vas a comprar pañales, obviamente Pampers. Quiero que me digas de cuánto vienen, cuál es la bolsa más grande y la más chiquita. Yo a los pañales, las bolsas de pañales las abro en mi casa y no tengo tiempo de comprar. Nunca los cuento. Te van gastando. Nunca los cuento. Perdóname que no te pueda dar la respuesta que estabas buscando, pero la realidad es que yo... Pero sí te puedo decir cómo es la costura. A ver, dale. Te puedo decir cómo es la costura. A ver, por ejemplo, viene con dibujitos. ¿Cómo es la costura? La costura es un... Ya me estás empezando a papear. Trenzado. No, ¿cómo es la costura? Ya me estás empezando a papear. Es una cosa como sellada al vacío que va todo a lo largo y que vos haces fuerte en un lugar y la abrís toda. ¿Cierto? Y vienen todos puestos uno arriba. Bueno, te darás cuenta que me falta un tiempo todavía. Por supuesto. ¿Te das cuenta? Pero sé o no sé. ¿Viste? No los estoy contando porque siempre estoy... Ahora. ¿Está bien? ¿Entendés? Hay que hacerlo todo medio rápido y además sí te puedo decir cómo es el lugar a donde pongo yo los pañales en mi casa porque no es que lo saco directamente de la bolsa que te va a ver. Está todo ordenadito, todo tiene su lugarcito. Hay una caja muy linda donde se ponen todos los pañales y todo lo que vas sacando de ahí que nunca podés entender cómo se huela tan rápido. Y bueno, hay tres niños en la casa. Bueno, Paco, gracias por haber pasado por Tendencias. Fue un gusto haberte entrevistado. El placer ha sido todo mío. Y bueno, esperemos conocerlos pronto. A la carita. Te lo prometo, ya lo puedo ver. Son preciosos. Muchas gracias.